Son aproximadamente las 14.30 horas del miércoles 12 de septiembre del año 2012. Estamos bajando desde la montaña frente a Bebei, Suiza, en un funicular. En un funicular que parte de Bebei y llega acá arriba. Allá arriba. Es realmente increíble cómo sube el funicular, cómo dobla hacia arriba la línea. En un ángulo que debe ser cercano a los 45 grados. El trayecto es precioso, mucha vegetación y una vista increíble del lago Ginebra. Las casas ordenadas, limpias, con flores. Y departamento, acogedores supongo, muernos. Ahora vamos a entrar a un túnel, después de esta estación. El ticket para este funicular cuesta 5 francos suizos. Lo que en este momento es aproximadamente 2.500 pesos. Con él puede girar hasta arriba y volver en el mismo en un lapso no superior a las 2 horas y media. Desde la montaña Suiza frente a Bebei, Eduardo Busto, para Busto Televisión. Nos vemos.